Flow Records, El Piri, D Flow, El Pequeño Joseph, Listen Tócame, acércate mamita, solo siénteme Que te quiero con placer, con placer Tócame, acércate mamita, solo siénteme Quiero que pierda el control, y que hagamos el amor Oye morenita, mi linda muñequita, solo quiero que esta noche tu seas mi princesita No ves que tu cuerpo me excita, es tan sensual y cultural que me tiene en conquista Mira mami tu me tienes loco, tengo ganas de pegárteme un poco Si me propaso te toco, es que mami tu me vuelves loco Tócame, acércate mamita, solo siénteme Que te quiero con placer, con placer Tócame, acércate mamita, solo siénteme Quiero que pierda el control, y que hagamos el amor Y yo, quiero tu cuerpo, comérmelo completo Como ya tu sabes chica de eso, yo soy un enfermo Yo voy a ser tu maestro, solo quítate la ropa y deja todo descubierto Ya comienza el momento de excitación, tú y yo vamos a sentir la pasión De alegría la de tu corazón, porque el impidio empezó su seducción Cierra la puerta, que llegó tu malvado Vamos a la cama, que quiero estar a tu lado No soy salvaje mami, soy un relajado Porque yo siento que yo estoy enamorado Soy el filósofo, tú serás pitufino Me encanta mami, cuando te trepas encima Tu erupción lady, eso me fascina Y tú lo vayas, así como tú caminas Tócame, acércate mamita, solo siénteme Que te quiero con placer Con placer Tócame, acércate mamita, solo siénteme Quiero que pierda el control Y que hagamos el amor A mí me gusta cuando ella a mí me boquetea La llevo a mi cuarto, ella no me titubea La acuesto en mi cama y le encanta que la vea La acuesto en mi cama y le encanta que la vea Oye baby yo te quiero estrella Y no te cambiaría por ninguna esa doncella Yo seré la bestia y tú serás mi bella Yo seré la bestia y tú serás mi bella Quiero tocar tu cuerpo sensual Llevarte a mi mundo especial Quiero tocar tu cuerpo sensual Quiero tocar tu cuerpo sensual Llevarte a mi mundo espacial Tócame, acércate mamita, solo siénteme Y te quiero con placer Con placer Tócame, acércate mamita, solo siénteme Quiero que pierda el control Y que hagamos el amor Oye Pity, no se fue la colaboración de hermano Ya quedo demostrado nuevamente Que sigue siendo el novato que le mete como veterano Esto sí que es, pa' aquí de stage Si es fuerte en escena Bill Pity, Deep Flow y el pequeño Joseph Flow Records Flow Records La compañía Haciendo la diferencia Que me lo junte con DJ Show El nazi del flow In the house music You Amigos Emil Pity, Deep Flow In the house music If you like Leon In the house music Gracias por ver el video.